Mierda Hola, muy buenas. Lo que pueden hacer a partir de ahora las mujeres lesbianas o las mujeres que no tengan pareja masculina para tener un tratamiento de fertilidad es lo siguiente. Ah, bueno, las que no puedan costearse y no quieran costearse un tratamiento por lo privado. Bueno, pues lo que pueden hacer es convencer a algún médico de la sanidad pública para que se traslade al garaje de la ministra Mato y allí hacerles el tratamiento de fertilidad porque así no pasa nada, nadie se enterará porque todo el mundo sabe que la ministra Mato no se entera de lo que pasa nunca en ese garaje. Ya está, ya está. Así que ya saben que después de lo que la ministra ha dicho de que la ausencia de varón no es un problema médico, pues ya saben unas, las lesbianas que no han ligado con quien tendrían que haber ligado y las que no tienen pareja de varón, pues que directamente es que no han ligado. O sea que lo que tienen que hacer es mirarse lo del carácter. A mí me suena que esto, aunque se ampare en la crisis económica, más bien es, una vez más, el rodillo ideológico al que nos están sometiendo los que llegaron al poder cuando llegaron al poder, desde que llegaron al poder. Y parece que nos quieren volver a llevar a la época de Fernando VII para equiparar los derechos ciudadanos de aquella época con los derechos ciudadanos de esta. Para muestra un botón y lo que vamos a hacer es hablar con un señor muy viejecito, muy viejecito que vivió aquella época y que nos puede contar cómo vivía la gente en aquella época. Hola, muy buenas. Usted vivió la época del regreso de Fernando VII, el rey felón, a España, ¿no? Después de que Napoleón invadiera nuestra geografía. ¿Qué recuerda usted de esa época? Pues recuerdo todo muy bien, muy bien. Durante el periodo desaparecieron la prensa libre, las diputaciones, los ayuntamientos constitucionales, se cerraron las universidades y se devolvieron las propiedades confiscadas a la iglesia. ¿Y usted qué ha vivido las dos épocas? ¿Con cuál se queda? ¿Con cuál de las dos? Pues no sé, no sé. Me pone usted en un aprieto, la verdad. Bueno, pues nada más lejos de mi intención. No le vamos a poner en el aprieto. Y bueno, nada, no me queda nada más que despedirme. Pero antes quisiera decir adiós y dedicar a la ministra Mato un bello poema de Pablo Neruda, que dice así. No me quiero equivocar, entonces lo tengo aquí escrito. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente. Y me oyes de lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado, y parece que un beso te cerrara la boca. ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!